Hola a todos, bienvenido a Pichero de Entrea de School. Hoy vamos a continuar con nuestro Level Design. Os puedo comentar que el vídeo no va a ser muy largo. En este caso va a ser un vídeo explicando qué es lo que he podido hacer y comentando un poco lo que realmente me está pasando conforme yo voy haciendo, porque también el objetivo de estos vídeos es eso, entender vosotros el proceso y que podáis en algún, en cierto modo, pueda yo enseñaros con mis errores o con mis problemas que yo estoy encontrando en el proceso o todo lo que estoy, cada uno de los pasos que voy dando para crear este videojuego, transmitiroslo, que lo sepáis, que a lo mejor no cometáis esos errores o os ayude en algún sentido. El otro día estuvimos hablando de lo que es el tema del Level Design. Si lo pongo un poquito por aquí, tenemos, a ver un segundillo, tengo aquí el PDF que hicimos, lo que es los conceptos de Level Design, Dinámica, Estadística y Mecánica y los procesos de creación de mapas, recursos, extras y kinestesia. Vale. ¿Qué es? ¿En qué parte me encuentro ahora mismo? Bueno, lo que estoy haciendo es crear el mapa, trabajando en el mapa, iba a trabajar también sobre el tema del recorrido, pero la verdad que estoy viéndome mucha información sobre, bueno, más que información, estoy viendo mucho gameplay de muchos juegos, referencias de tipo de plataformas, que es como podríamos decir que es la fase 1, el nivel 1 que tenemos. Y quiero informarme mucho, quiero empaparme de mecánica y de diseño de niveles de juegos, pues de los mejores juegos que yo he visto del tema de este tipo de plataformas, como pueden ser Super Mario Odyssey, el típico, el primero de todos, podemos decir que para mí fue uno de los más importantes, es el Super Mario 64, de Nintendo 64, Crash Bandicoot, juegos como Bayoukazoi, todo esto que son super clásicos, pero que es un diseño, muchas veces se basaba más en la jugabilidad y en el diseño en sí de los niveles, que lo que era gráficamente, porque en esa época tampoco era lo importante. Entonces estoy empapándome mucho de eso, y estoy ahora en la etapa de lo que es la creación del mapa. Como ya os he comentado, mi objetivo, o más o menos lo que estaba, en lo que veo a estar basado el juego, era en la ciudad de Murcia. Y bueno, lo que he hecho para plantearme mi mapa del nivel, es irme a Google Maps, coger parte del centro de Murcia, por aquí por la parte, no estoy señalando, estoy con el dedo, por aquí por la parte esta de aquí abajo, por la parte esta de aquí abajo, ya llegaríamos a la zona de la catedral, por si acaso habéis pasado alguna vez por aquí. Y esta es como la zona centro, un poco más calco antiguo, y tenía unas terrazas y una parte con edificios muy cercanos, que me venía muy bien para lo que era hacer todas las transiciones que yo quería hacer entre terrazas. Entonces lo que hice es, lo tengo por aquí descompuesto, diferentes fotos, capturas de... Bueno, es que esto lo he recortado al final, pero he ido poniendo diferentes zonas para complementar, pero al final creo que es que lo he sumado. Tengo ahí esa zona, esa esquinita y esta esquina. Entonces sumándolo todo, al final tengo un espacio muy grande, la verdad que es bastante, bastante, demasiado grande. Primero he cogido esta esterrada y luego he dicho, bueno, vale, una vez que lo tengo, ya tengo mi mapa por aquí. Le voy a dar un poquito de opacidad y me lo voy a dejar como base para poder tener en sí una referencia para dibujar yo por encima. Tengo esta referencia y ahora lo que voy a hacer es crearme, bueno, esto lo pongo ahora después, voy a crearme mis zonas por donde yo voy a trabajar realmente. No he querido recortarlo 100%, aunque tengo esta zona, porque esto puede ser incluso para ampliar luego a que el nivel sea más alto, más grande, lo voy a dejar ahora mismo así, pero luego ya sí lo recortaré a lo mejor para dejármelo en plan mapita. Y lo que he hecho ha sido lo siguiente. Entonces me he cogido, para que entendáis las etapas que yo he ido haciendo, crearme otro grupo y lo desactivo. Y lo que he estado haciendo es básicamente ponerme por encima del mapa e ir delimitando lo que son todo lo que es el terreno, la parte donde hay tejado, algunos elementos. Esta zona, este primer planteamiento de lo que es el mapa, no es un planteamiento 100% fiel a nivel de los objetos que va a tener por la parte interna, pero sí para los diferentes niveles, las plataformas que va a tener, porque quiero ser, en cierto modo, algo fiel a lo que serían los tejados de ahora mismo, de las terrazas de esta zona de Murcia. Entonces, me he planteado eso, he empezado a dibujar, he ido marcando lo que serían las fachadas laterales, lo que son los diferentes tejados para tener distintas alturas. Por en medio de todas estas plataformas que hay, de todas estas terrazas, tendremos elementos como, vamos a darle, como lo que tenemos por aquí, cosas de este estilo, que ya hemos modelado, y más cosas que iré haciendo, pero, al final, he decidido dejarme, si le damos al 100%, he decidido dejarme, esta zona nada más, y esta zona, a su vez, lo que he hecho ha sido, internamente, vamos a activarlo, lo que he estado haciendo es, básicamente, marcar primero, las zonas como si dijéramos, las terrazas, las zonas transitables, luego he ido marcando las zonas en rojo, que ahora, veis que se ha encendido aquí un puntito, porque ahora veremos la leyenda, aquí a los lados, pero estas son como otras plataformas donde podemos interactuar, pero hará, hará falta que haya una acción en concreta, darle algún botón, subir alguna plataforma, lo que sea, me he marcado zonas en las que no va a ser posible, no se va a poder transitar, y luego, con diferentes tonos, he marcado un poco las distintas alturas que va a tener, la más oscura es la más alta, y conforme va haciéndose más claro, pues son como tres alturas diferentes, más o menos, lo que me he planteado para hacer. Y luego ya le he metido simplemente la sombra, en un lado, y esta un poquito más clara, como para tener un poquito de espacio, de volumen 3D, que no lo tiene, evidentemente, pero bueno, un airecito. Y lo último, esto rojo, no sé exactamente... No, está vacía, esta al final no la he utilizado. Muy bien, pues estos serían los niveles. Y luego, lo que he hecho ha sido delimitarme otra opción, vamos a ponerlo ya en negro, porque no me interesa, y lo que he hecho ha sido plantearme las leyendas para explicar qué significan cada uno de los colores que tengo por aquí, y no solo eso, sino qué significa estas franjas que tengo colocadas por aquí. La leyenda aquí, en la zona que está marcada con el azul, sería la zona del camino 2, esto lo tengo mal ordenado, perdonad. Primero tenía que haber empezado por el tutorial, que es la zona donde empezaríamos nuestra aventura, que es similar a lo que planteábamos aquí, que es empezar en una zona como esta, y en esta primera etapa, hacemos todos los movimientos básicos para enseñarle al jugador todas las mecánicas básicas que tiene, los botones y demás. Ahora, empezamos por aquí, por esta etapa, y todo esto entraría a parte de lo que sería nuestra zona de tutorial. Una vez llegado a este punto, tenemos dos opciones, que aquí es donde metemos lo que os planteé que quería que en nuestro juego pudiese tener varias opciones, y depende, varios caminos, y depende del camino que cojamos, podamos, obtendremos unos beneficios, obtendremos otros, o incluso al final conseguimos lo mismo, pero al jugador le da la opción de poder jugar otra vez el juego cuando lo termine, para complementar, puede ser que incluso, no sé, haya algún tipo de power up, o algún tipo de extra, que sea algo tipo de historia, o de leyenda, o que se vea algún vídeo nuevo, o algo, no sé, habría que analizarlo bien. Pero en principio lo que he planteado es tener esta zona verde, que sería como una zona de camino 1, y esta zona que sería como camino 2. Los dos te llevan al final, a una zona que sería el final del nivel, y desde aquí podemos hacer incluso que esto sea la entrada, desde el tejado, la entrada al laboratorio, donde preparamos la fase 2, donde tendremos los puzzles. Así que, esta sería la idea. Podemos, llegado a este punto, puedo o tirarme por aquí, o subirme por aquí. Si subo por aquí, la única opción que tengo ya es continuar por este camino, y pasaríamos, aquí tendríamos alguna, ya veremos que es lo que haremos, pero para que puedan pasar aquí, y de aquí a aquí, de esta zona por aquí, todo este camino, y luego ya hasta el final. Si cogemos este camino, pues, tenemos todo esto, para ir por aquí, para ir por aquí, por aquí, y por aquí. Lo que estoy viendo es que el camino, me da la sensación que el camino 2, es un poco más largo, que el camino 1. Todo esto, recordad que es, muy variable, y aunque esta es la primera etapa, y hay que hacerlo, y hay que probar, y hay que, hay que pasar por todo esto, lo que sí que luego hay que hacer, es probarlo. Porque no es lo mismo, tenerlo en mente, plasmarlo aquí en dibujitos, ponerle algunos elementos, hacerlo en 3D, meterlo a Unreal, en este caso, o a Unity, o a Godot, o el motor que os dé la gana, y una vez que lo jugáis, es inviable, es malo, es lento, o aburrido, o ni siquiera puedo, entro por aquí, ya ni siquiera puedo pasar, porque lo he preparado de manera que, que no funciona. Bueno, pues, tendrás que jugarlo una y otra vez, para encontrar, tanto los bugs, como para mejorar el tema de esa jugabilidad. Entonces, a lo mejor, podría hacer que incluso aquí tuviésemos otra ramita, para hacerlo más o menos, que lo mismo que tarda en jugar esta zona, la tarda en jugar esta. Pero es lo que os comentaba, por aquí, pasamos al siguiente, y llegamos aquí al área final. Y aquí tenemos las leyendas. Las zonas verdes, las zonas verdes son zonas no transitables, las zonas rojas que tenemos aquí, que al final, en esta zona, no lo he planteado del todo, tengo que poner algunos elementos más, de zonas transitables, pero con acciones, que haya que realizar, por lo que estábamos comentando, que el chiquitín active, que José active una palanca, y entonces se mueve una plataforma, y mientras Mariano está encima de esa plataforma, y puede llegar a coger objetivos, o algo que está más alto, o sea, hay que plantearlo. Y luego tenemos los diferentes tonos, que serían las distintas alturas, de zonas transitables que tenemos. Esto es lo que he planteado yo, para el tema del mapa. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es, una vez que tengo este mapa, ver el camino, la trayectoria, que van a llevar nuestros personajes. Para eso, tengo que antes, puedo hacerme un pequeño blocking, en Blender, y con cajas simplemente rellenar, para ver los caminos que debe de hacer, que debe de coger. Entonces lo que haré es eso, me hago un pequeño blocking, de ya de lo que tengo aquí, con las distintas alturas, me coloco, algunas cajas, algunos elementos que ya tengo hechos, y lo siguiente que tendré que hacer es, marcar el recorrido que va a tener que hacer, cada uno de esos personajes. es un proceso súper complejo. Me está gustando mucho, no puedo engañar, me está encantando, el meterme con esto, porque es que, no es nada que dar, es darle muchas vueltas, muchas vueltas, y buscar las diferentes opciones, y la mejor manera de que funcione todo bien. Pero sí que lleva muchísimo trabajo, porque no es tanto el ponerte y ejecutarlo en un segundo, sino el trabajo que hay antes, previo, de pensarlo, planificarlo todo, y una vez que ya esté hecho, nos podemos poner a tope, a modelar, a meterlo ya a programar, tal, lo que queráis. Pero esta primera etapa es, es lentita, tenéis que disfrutarlo, es importante que la hagáis, y nada, es lo que voy a hacer en el directo del domingo, veremos los tutoriales, lo que ya habéis hecho vosotros, para dar un poquito de feedback, y me pondré posiblemente, espero haber podido ya trabajar un poquito, sobre todo el tema del recorrido, y marcar la mecánica y las acciones que voy a tener, dentro de al menos, la primera etapa, esta primera parte, o por aquí, o algo así, y crearemos, prop, y cosas de environment, para ir rellenando, y adelantando un poco, ¿vale? Espero que os haya gustado, si es así, darle a like, compartir el vídeo, suscribiros al canal, y, entrar en el canal de Discord, que tenéis ahí, para, poder seguir el proceso, del juego, lo que están haciendo los demás compañeros, lo que estamos haciendo nosotros, que podamos dar feedback, que podamos ayudar, entrar en una comunidad, que la verdad que está, a tope, está súper bien, y os estáis ayudando mucho, también entre vosotros, y, y nada más, nos vemos en el siguiente directo, que es el domingo, y si no, en cualquier vídeo de la escuela, un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!